¿Qué tal amigo de Influyo? ¿Cómo estás? Hablemos de Karl Gerasi, uno de los inventores de la píldora microabortiva, famoso como investigador austriaco, químico de profesión, que manifestó recientemente a la prensa internacional estar profundamente arrepentido porque dijo que ni en sus peores pesadillas se había imaginado él que sobrevendría en el viejo continente la catástrofe demográfica que estamos presenciando. El daño a la población ha sido tremendo. Ahora los matrimonios jóvenes han roto esa relación que había anteriormente entre tener el acto conyugal, es decir, entre el acto unitivo de la pareja con el acto procreador en orden a fundar una familia. Al romperse esa relación y al haber un divorcio, lógicamente las parejas ya no desean tener familia. Y otra cosa que le preocupa a Karl Gerasi es la brusca caída de natalidad. Dice, como nunca se ha observado esto, porque nos ha invadido la sociedad, el confort, el bienestar. Dice, ya las familias no quieren tener hijos o uno a lo sumo. Dice, yo considero que es la peor de las epidemias que pueda ocurrir en el mundo, más que la epidemia de influenza o del SIDA. ¿Por qué? Porque cuando la natalidad se reduce tan drástica y violentamente, entonces sobreviene un gravísimo problema de un crecimiento de personas de la tercera edad y un decrecimiento de gente joven. Yo creo que estamos a tiempo en México para experimentar en cabeza ajena. Decía la conocida filósofa mexicana, doctora Emma O'Doy, que Dios perdona siempre. La naturaleza, o el hombre, perdón, perdona algunas veces. Pero la naturaleza cuando se le violenta, cuando se le maltrata, cuando no se le respeta, no perdona nunca. Pues es un buen consejo de Karl Gerasi para que lo tomemos en cuenta en México y evitemos también esa catástrofe demográfica que está ocurriendo en el viejo continente. Hasta pronto.